¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Rubén Turbún. Estoy grabando con el audio del móvil, así que perdón por lo mal que se escucha, que a mí no me gusta este tipo de audio, pero bueno, lo siento. Estoy grabando aquí con el móvil porque os quiero enseñar una parte nueva del setup que he ampliado de mi cabina y, bueno, pues a eso, para que lo veáis. Y aquí tenéis, pues bueno, la cabina de WinWin y ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un monitor, un Samsung G9, que esto pesa 12 kilos, tío, 12 kilos esta cosa. Eso es lo que dice, no lo he pesado, ¿eh? Pero 12 kilos con la peana, la peana no pesa tanto, ¿eh? Le he comprado también un brazo de estos para poner en la mesa porque se libera un montón de espacio, ¿eh? Si es verdad que yo lo iba a tener aquí, os pondré una foto, pues ahora mismo os puedo poner la foto de cómo estaba hace... cuando le he puesto con la peana, pero con el brazo pues queda como con más espacio para que veáis cómo tengo ahora el setup. Pues hombre, si es verdad que el monitor me lo puedo llevar aquí, no lo voy a hacer ahora, pero lo pongo aquí y para un gameplay del Dota, pues me pongo aquí a jugar y ya está, ¿sabes? La botella de agua, me la llevo a otro sitio y punto. Bueno, esto que veis aquí no es para que se apoye. Esto es cuando yo lo muevo con el brazo, pues lo pongo ahí y cuando apoya digo, vale, pues esta es la postura en la que me queda guay para... Mi cabeza estaría más o menos aquí, ya veré. Pues ahí. Bueno, el track ir, el track ir ahí. Cosas que son nuevas, bueno, que son nuevas, que nos tenemos que adaptar. La webcam, que es con la que he grabado siempre. Mi cabeza ahora más o menos, a ver si lo vemos, estará por aquí, va a estar mi cabeza, la webcam está aquí, va a estar como todo muy junto. Entonces va a ser pues como si estuviese grabando con el móvil en plan así, ¿no? Que me vais a ver mucho la cabeza. Lo mismo, no tanto, lo mismo, un poquito más así, pero bueno. Entonces para la hora de mover y decir, ah, pues entonces es un avión, va a quedar como un poquito extraño. Con lo cual mi idea es, por ahora con el móvil, que puedo grabar vinculando al programa, no sé qué tal, pero la idea sería comprarse otra cámara más, ya un poco más profesional, para que sea un poco más guay. Y hacer una grabación, supongo así en vertical, de yo ahí sentado, haciendo piba, pongo un fuego, foxy, foxy, sabes, pero bueno, guay. Os quiero comentar, aunque haré una review tanto del brazo ese que está aguantando el monitor, como del monitor, este monitor para jugar mola mucho, mola mucho. Aunque yo creo que hay un problema y es problema de software, de los juegos más bien, no del monitor, y es que, es que, os lo quiero mostrar, así que para verlo, permitidme que mueva con el teclado. Fijaros en el camión, ¿vale? Yo voy a poner la cámara aquí, voy a llevarme el camión al centro de la pantalla, eso es más o menos el centro de la pantalla, ¿vale? Debajo del trucker es el centro de la pantalla. Fijaros que el camión, bueno, el tamaño que tiene el camión, normal, ¿no? Lo memorizáis, lo voy moviendo un poquito, a la derecha, notan la sensación como que se hace enorme. Voy a hacer el camión, veis que ahora está súper largo. Entonces me voy llevando el camión para el centro, ahora que me llevo al centro, os sigo con el móvil, veis el trucker, así que está en el centro, y ahora me lo llevo para el lateral. No da la sensación como que se ha alargado, como que se estira demasiado. Bueno, pues lo mismo nos pasa esa sensación con las alas, ¿vale? La ala, si me la llevo aquí al centro del monitor, veis que, seguro que esta imagen, pues, típica, cuando miras tú para atrás, ¿no? El ala, pues, tiene ahí un cierto ancho, tal, vale. Cuando me la llevo al lateral del avión, o sea, del monitor, como que está muy estirada, de borde ataque a borde salida, y como que es muy larga, como que, ¿achatado o no? Lo contrario, ¿no? Como cuando es algo, esas chatas que se comprime, ¿no? Como cuando está, yo qué sé, pues es como muy estirado. Entonces yo creo que esto es un problema de software de los juegos, que en resoluciones tan largas, en un monitor plano, no sé cómo pasaría. Pero al menos en un curvo deberían tenerle que, como poner algún algoritmo, que si, sobre todo es en esta parte de aquí, ¿vale? A partir de aquí, más o menos, en este casito, es donde más se notan los dos lados, izquierda, derecha del monitor, claro. Entonces ponele que a partir de aquí, no sé, que en vez de, si estos son 200 píxeles, por ejemplo, que serán más, pues en vez de poner, de representar 200 píxeles, que representasen 400. Entonces, si estos eran más juntitos, pues el camión, según fuera para acá, pues esto fuera un algoritmo que fuera representando, en este mismo espacio, más píxeles, con lo cual estarían más reunidos, ¿no? Más píxeles físicos, o sea, más píxeles físicos no, porque el monitor es lo que tiene. Pero, no sé, alguna cosa así, para que este deformamiento que se hace, se vaya. Entonces, para verlo frontalmente, queda bien, ¿sabes? Los laterales, pues se alargan un poquito, pero no es una sensación mala. La sensación es mala, pues cuando, así, por ejemplo, que estoy mirando 90 grados a la derecha, pero con los ojos estoy mirando más hacia el ara, ¿no? Entonces, claro, queda un poquito y dices, hostia, cómo se alarga. Adaptarse o morir, ¿sabes? Dentro de la calle, pues, oye, el monitor está genial para jugar. Lo mismo nos pasa en la cabina, ¿vale? Cabina más o menos centrada. Fijaros que, como que se alarga el GEDAX Display. Ahora parece que el GEDAX Display está enorme. Y aquí el GEDAX Display, pues parece que es pequeñito. Y ahí parece que es enorme, ¿sabes? Entonces, fijaros que queda como rarito. Pero bueno, por lo demás, súper contento. Haré algún vídeo más, en particular del monitor, que ya os digo, resumen de lo que sería la experiencia con este monitor. Para jugar, genial, muy bien, ¿vale? Tiene esa pega. Tampoco es una pega que digas. No sé si lo que voy a hacer es que los SAMS cuando te disparen los vean más grandes. Básicamente, digas, ah, mira, me han disparado de lejos, lo vas a ver más grande. Puede distorsionar un poquito, pero tú normalmente estás centrado en el centro, ¿no? Los laterales. Por ejemplo, he jugado al Dota. Sí, sí, he jugado al Dota con este monitor ya. En el Dota no te das cuenta de nada. Si es verdad que como tienes más amplitud de campo de visión, pues sí, es verdad que lo sabes, por la izquierda derecha van a estar como más expandidos, pero ni te das cuenta en el Dota. Aquí te das cuenta. Me doy cuenta yo porque estoy acostumbrado al avión y lo veo mucho, ¿no? En el Dota también he jugado mucho, pero no sé, hay juegos y juegos, en otra más o menos. Pero ya digo, resumen, para Ofimática ni lo uséis, es horrible. Pero para juegos, sí. O sea, estos monitores curvos para juegos. No compréis curvos para multifunción, multimantalla. Bueno, eso ya lo veremos en otro vídeo, pero ese es el resumen, ¿sabes? Así que bueno, chicos, como siempre digo, suscribíos, dadle a like, y sean felices, sean felices, sean felices, comentar, compartir. Chao, chao. Que abrían tu ritmo, va a volar muy alto Con aviones de combate, va a hacer un salto Sus amigos me acompañan, llenos de alegría Este directo en YouTube, será pura euforia Volando en el cielo, sintiendo la emoción Vamos todos juntos en esta gran misión Si mi versión nunca se acabará Vuelo en el cielo, no podemos parar